Mi pensión es muy baja. La AFP me está ofreciendo 208 mil pesos de pensión, que eso va a ir bajando todos los años. Beatriz es técnico en enfermería, su sueldo es cinco veces, lo que de acuerdo al cálculo recibirá de pensión cuando jubile. Falta poco para aquello, por eso ella también está pidiendo que la AFP le entregue su dinero. Que el sistema previsional falló. No está dando los resultados que ellos ofrecieron en un comienzo y que hay que hacer un cambio. El sistema tiene que cambiar, no solo por mí o por la señora de Antofagasta, sino que por todos los chilenos. Reconoce que tiene lagunas, que su monto asciende a poco más de 51 millones de pesos y que es ella quien quiere administrar esa plata. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y revisará su caso. Su abogado dice que el derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución y que no permitirle acceder a su dinero vulneraría además la Convención Internacional sobre Derechos del Adulto Mayor. Los estados partes que suscriben esa convención no pueden determinar un modo específico de vida, en este caso doña Beatriz, en donde ella estando dentro del decir más rico de Chile pasaría a prácticamente ganar menos del ingreso mínimo. El de Beatriz se suma al caso de la profesora María Angélica Ojeda, que en el otro extremo de Chile, en Antofagasta, inició las acciones para retirar sus fondos de la AFP. El suyo fue el primer requerimiento acogido por el TC. Es inconstitucional porque resulta que cuando te dicen a ti que es tu dinero, es tu ahorro, y tú no puedes disponer de él, entonces estás fallando contra la propiedad privada. Beatriz se ilusiona con poder retirar sus ahorros, aunque asegura que todavía no tiene claro cómo ocuparlos. En realidad en este minuto no es tema lo que haga con el dinero, el tema es que las pensiones son demasiado bajas, por no decir miserables. Iniciativa que forma parte de otros varios recursos presentados por los afiliados de AFP en distintas cortes de apelaciones. Hay requerimientos pendientes de Valparaíso, Rancagua y Coyhaique. El Tribunal Constitucional tiene la palabra.